...estas impresiones y podamos hacer la presentación, así que, bienvenido Carlos López. Bueno, buenas noches. Me da mucho gusto de estar aquí y poder presentar un poco pues lo que consiste el proyecto de Teoyao. Bueno, Teoyao surge como un medio para difundir la cultura mesoamericana a los niños y a los jóvenes. Esto es porque, bueno, a mí me llama mucho la atención un fenómeno que se da entre los jóvenes hoy en día, ¿no? Hay muchos chicos interesados en aprender japonés por los animes, por las caricaturas japonesas que son muy populares, pues aquí en México. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque dije, bueno, ¿por qué se interesan en aprender japonés y no náhuatl, no? Y me di cuenta de que no solamente es por el anime, sino que es por la cultura. Resulta que los japoneses hacen muy bien al utilizar los elementos de su cultura y reflejar ciertas partes de ella en los animes o en el cómic. Y es una buena manera de difundir su cultura. También difundir ideas y difundir valores que los tienen, ¿no? Y muy, muy buenos además de todo. Yo empecé a trabajar este proyecto tratando de realizar algo para los niños y los jóvenes, pero quise basarme también en cuestiones reales. Bueno, por ejemplo, esta es la página de entrada de Teoyahot, bueno, la página dorada, la de inicio, digamos. Y puedes estirar al menú, Vicente, a la parte de los dioses. Ah, bueno, le digo dioses porque es lo más fácil de entender para un niño, ¿no? Bueno, me parece. El término es mucho más amplio, de Teoyahot. Bueno, le pueden decir energía, le pueden decir dioses. Como dice Fran aquí en sus clases, el chiste no es reducir el término, sino ampliarlo, ¿no? Entonces, yo me estoy basando mucho en el Códice Borgia para retomar elementos de los personajes, pero a la vez tratar de darles una apariencia moderna. Mira, por ejemplo, le puedes dar un clic ahí a Vuxilopochtli. Gracias. Bueno, aquí en este personaje, por ejemplo, puede retomar cosas que vi en un Códice Mexicano. ¿No? Muchos me preguntan del Azul Coat, ¿no? Que es su serpiente de fuego, de Vuxilopochtli, que simboliza el rayo del sol. Tome otros elementos aquí como la corona, los caracolitos que trae el adornado. Esta pintura facial es la que viene en el Códice Mexicano, que es el borbónico. Igual que aquí viene, de esta manera, el trazado del color de las piernas, el rayado de las piernas. Yo procuré que esto funcionara también a manera de un juego de rol. Digamos, asociando a cada divinidad con algún elemento. Si ustedes le pican aquí a la página, a este elemento, les va a poner aquí las cualidades y el rumbo al que está asociado. Todo eso, toda esa información fue, bueno, fue mucho trabajo, de bastante tiempo de investigar, de recolectar de diversas fuentes. Entonces, tuve la fortuna de que Frank me asesorara en muchas cuestiones y creo que por eso estaba muy bien construido el concepto de Toy Out, ¿no? Es decir, yo quería que a los niños les llegara más información o que fuera muy amplia, pero que les llegara un poquito más de contenido, ¿no? No simplemente que fueran los personajes porque me gustan los personajes y quería hacerlos, ¿no? Sino meterme un poquito más en la cuestión de la cultura. Bueno, miren, yo pienso que una manera de difundir el interés por la cultura del México es también hacerla popular y emotiva. O sea, una cosa que pasa también cuando vamos al museo o algo así es que la cultura nos la pintan como si estuviera ahí, atrás de un aparador siempre. Y que la podemos ver, ¿no? Sobre todo lo que es lo nuestro, nuestras raíces. Y pues la cosa no es así, ¿no? En realidad, todas estas cosas de la cultura, de la mexicanidad, de la tortequidad, están muy arraigadas y generan una cuestión muy emotiva en muchos de nosotros que empezamos a estudiar esta parte. Entonces, me interesa llegarle a los jóvenes y a los niños por el lado emotivo, que les guste, que les parezca atractivo. También podemos ver la parte de los guerreros, Vicente. Está ahí en personajes. Bueno, también una parte importante de este proyecto era relacionar como las divinidades y los seres humanos, ¿no? Esto a final de cuentas son adaptaciones. Y a través de la imaginación y el juego trato de que la gente se involucre en esto. Bueno, los guerreros más conocidos aquí, obviamente, son el guerrero águila y el guerrero celote, pero hay otro tipo de guerreros. Hay más grados militares. Y hay distintos trajes que usaban, ¿no? En aquel entonces. En ocasiones son poco conocidos. Ah, bueno, ese es un guerrero zitzimiki. Es una guerrera zitzimiki. Y, por ejemplo, este tipo de vestimenta, la encontramos en los códices también. Bueno. Ok, aquí también es importante lo que quiero transmitir aquí, el mensaje de los valores. Los valores de los antiguos mexicanos habían alcanzado un grado alto de espiritualidad. Y muchas veces se menosprecia eso en la actualidad, ¿no? Me fijo que muchos jóvenes están interesados en la cultura japonesa y en los valores de la cultura japonesa. ¿Por qué es lo que les llega la información visual? Y en realidad pocas veces conocemos los valores que había aquí en Anáhuac. Los valores de los mesoamericanos, ¿no? Ese sentido comunal, esa fraternidad, ese pensar en los demás. Creo que esos aspectos necesitan ser retomados y necesitan ser valorados. Porque es algo nuestro, a final de cuentas. Bueno, no sé, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Ah, ok, claro, claro, claro. Puedes regresarte a los dioses, Vicente, y ir pasando. Tonales, una posibilidad que tienen de curar tonales online. Ah, claro. Bueno, eso es lo que iba a miren. La sección de tonales, eso también funciona muy bien. Este programa es de Juan Carlos Olivo, que nos hizo el favor de introducirlo en la página de Teo Yaus. Ustedes pueden calcular su día de nacimiento mesoamericano. Ingresando aquí su nombre, su fecha, le van a enviar y les va a aparecer su día de nacimiento mesoamericano. Acabe mencionar que este programa está basado en la ecuación de Tenochtitlán. Que, bueno, yo también les platico que trabajé mucho tiempo en esa ecuación para convertirla en gráficos. Y yo la comprobé por mí mismo, que en realidad es una ecuación confiable que funciona y que sobre todo se ajusta a los datos históricos. Ah, bueno, si alguien quiere ahí ponerle el... Ok, aquí está, por ejemplo, aquí está el tonal. Este tonal que tienen es su signo y su número. Aquí en este caso tres mono. Bueno, si ustedes miran aquí, les va a aparecer el elemento en cuestión. ¿Te regresas tantito de centro, por favor? ¿Te puedes regresar? Ok. Miren, aquí les va a poner el nombre del náhuatl. Les va a decir la fecha de nacimiento, bueno, la fecha gregoriana. Y, ahora sí te das aquí. Les va a dar las cualidades del elemento, que es agua, el punto cardinal al que está asociado, su símbolo, su color, su reino natural, aspectos positivos, aspectos negativos, el sentido filosófico, todo acá, y el aspecto humano. Ahora, esos elementos y esas cualidades también llevan una investigación que me basé principalmente en Sahagún y en Durán, para definir los aspectos positivos y negativos del signo. También, bueno, le agradezco a Fran por la asesoría, ¿no? Que me hizo en ese sentido. También aquí en esta página hay varias cosas también. Por ejemplo, ¿te vas a la sección de cultura? Hay una sección del calendario. Todo esto es para jóvenes y para niños, ¿eh? Entonces, por ejemplo, ¿puedes darle aquí a tono al pobo? Aquí les va explicando, paso por paso, cómo es el sistema de calendario. Les va a dar una explicación. Les va a dar una explicación de los signos. Igual también, le vamos a dar un clic a la sección de aquí. Y les va a mostrar siempre las cualidades del signo. Su aspecto, su rumbo cardinal, y el elemento al que está asociado, ¿no? Que es el fuego. Cada uno de los 20 signos tiene esa asociación. Que es parte de toda la investigación. ¿Puedes regresar a... para continuar con el tour? Sí, podrías poner algunos de esos regos del tour. ¿De qué, perdón? Sí, podríamos poderte que no veas el tour. Ah, claro. Por ejemplo, ¿alguien quiere obtener su día? ¿Aquí va? Ah, sí, podrán. Por favor. Nada más que tendrías que dar con tus datos. Ya estoy. ¿Y a Wifi? ¿Cómo estudiar? ¿Cuánto? A 27. ¿De... 07? ¿De julio? ¿De 95? 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 Muy bien. Entonces, bueno, segunda ecuación de Telosquitlán y el programa de Juan Carlos Ollugo se tocaría un símbolo de tres serpientes que se dice J-Coat-Nawad podemos darle click al elemento bueno, aquí aparece el aspecto de tu elemento que es el rumbo del... ¿qué es el fuego? y dice es la materia en estado de plasma es una cualidad del fuego que significa que los átomos se descomponen entre sí chocan, capturan electrones generan luz en el proceso ¿ok? Luego, el punto cardinal es el este que es el Tlahuatlampa el símbolo tu símbolo es un triángulo rojo con la punta hacia arriba el color es el rojo el reino es el vegetal los aspectos son el aspecto positivo es el valor y el poder creador el aspecto negativo es la ferocidad la violencia y la guerra bueno, recuerden ustedes